Música Así es, voy a ganar ¿Por qué estás tan segura? Porque estoy segura de mi capacidad, de mi trayectoria en acción nacional de que tengo liderazgo propio y de que bueno, hemos conjuntado grupos interesantes al interior del partido Miren, me acompañan a registrarme la familia de Poncho Ruiz Poncho Ruiz el diputado, Sergio Bernal, Víctor Rojas, Julio Di Vela Luis Vargas, el exalcalde la familia de Jorge Estrada Palero Jorge estaba en México en esos momentos, en lo de su empresa que tiene chicos de acción juvenil Jorge Romero, secretario estatal de acción juvenil en el estado y personas que bueno, se han sumado al proyecto amigos, compañeros, que desde antes han estado siempre con una servidora ¿Quién? ¿Como quién? Son Raúl Fernández, Hilda Negrete Lucho Cervantes, Luis Alberto Cervantes Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz, bueno, no hemos platicado con él, lo vamos a hacer también ya platicamos con Chava Pérez, expresó su apoyo vía telefónica, estamos esperando verlo personalmente al igual que a Ricardo Ortiz, porque pues bueno, ellos de alguna forma conocen nuestra trayectoria al interior de acción nacional y nuestra congruencia entre el hacer y el decir que siempre me ha caracterizado como persona era parte de comunicación social de acción juvenil como regido del ayuntamiento encabezé la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública la de Organismos Descentralizados vocal de la Comisión de Seguridad una comisión sumamente importante también, bueno, mi desempeño como desarrollo social desarrollo social como directora general en la administración de Jorge Estrada Palero bueno, los resultados saltan a la vista en esta dependencia en el 2011 Miguel Márquez Márquez, el ahora gobernador califica a Irapuato como el año del desarrollo social en este municipio se bajaron recursos por más de 240 millones de pesos de entidades federales y estatales rompimos récord en activación física rompimos récord en colocación de pisos firmes hechos dignos todos estos programas sociales de ayuda y beneficio a la población obviamente con un equipo con un equipo de seis direcciones de área que me acompañaban lo cual es sumamente importante y bueno, esa capacidad de gestión y de sentarme con diversos actores políticos tanto de oposición como funcionarios bueno, y como líderes sociales me avalan el que puedo estar representando dignamente al partido en Irapuato vamos a ir para ver cuántos de estos militantes ya tienen sus seis meses que marcan la convocatoria para poder votar pero oscila en 840 ¿y de esos cuántos van a votar por usted? de esos, bueno, pues yo espero que la mayoría más uno la mitad más uno voten por mí para generar un resultado satisfactorio obviamente hay algunas personas fuera de la ciudad que seguramente no podrán ejercer su derecho a voto habrá algunos que no voten por nosotros que eso en cualquier democracia sucede pero estamos esperando que la mayoría de los militantes voten por nosotros Bueno, Acción Nacional nació desde el 39 es el primer partido político que se instituye en México yo creo que como les ofrecen prerrogativas al momento de que registren un partido político al momento en que se lanzan bueno, tienen cierto presupuesto por parte del Instituto Federal Electoral y sí se convierten en partidos de familias entonces yo creo que eso, el IFE, el Congreso deben de estar muy al pendiente a quién sí se les dan el registro y a quién no y sobre todo porque bueno, usted lo sabe, lo sé yo que estos partidos se constituyen con dinero público entonces con mayor razón como ciudadanos debemos estar vigilantes del actuar y del proceder de los partidos políticos y bueno, ahí se ve la confianza del electorado Es un liderazgo es un apoyo en el que bueno crean en la persona, eso es lo más importante tiene algunas personas al interior del partido que están cercanos a ellos que trabajan con ellos que pues de alguna forma ellos pueden influir con su experiencia pero de alguna forma yo me estoy basando más en lo que yo puedo hacer y en lo que yo puedo transmitirles a los panistas al momento de estarlos visitando casa por casa el generar el acercamiento el no hacer promesas vanas el realmente decirles que va a ser una presidenta que va a estar en el comité trabajando fuertemente que va a estar de la mano con los panistas que vamos a refrender el triunfo en 2015 y eso es llegarles al alma no a lo mejor valerme de otros medios para llegar a ellos sino simplemente mi, yo y lo que pueda aportar al partido lo que soy dentro del partido y como les decía al principio mi congruencia entonces a eso voy a mover al más enfrente con la urna y su conciencia entonces eso es lo más importante que ejerzan su voto y libre y secreto y que nadie les pueda condicionar una chamba o un apoyo a cambio de un voto si lo hacemos es porque queremos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!